¿Y vos? ¿Ya caíste en el nuevo hit del niño plasticola? Buenas tardes, bienvenidos a la sección más pedida, la que ya pueden adivinar cuando hay cambio de filtro. Después de una semana en que los dejé colgados, porque bueno, estuve con doble debate, la verdad que tampoco voy a venir a debatir acá, yo mi agenda con ustedes, la verdad que no pude, no lo hice, se acabó, no tengo que dar tanta explicación. Pero bueno, dicho esto, hoy toca no se te entiende nada, hijo, porque hay un nuevo tema del chico santificado Camilo. Que otra vez ha inundado todas las plataformas con su arte, y bueno, nosotros acá en estado absoluto de padecimiento. En este caso se trata de la canción Naturaleza, que canta en fit con la niña patria, la niña argentina, la que ha salido de nuestro riñón, Mickey Nicole, contra quien no tengo absolutamente nada, me cae fantásticamente, me parece que canta lindo, digo, no tengo ni... pero bueno, la verdad que también de Johnny Allen, no Johnny Allen no, de Johnny Fallon a Camilo, uno pensaba que ya estabas para el fit con Rihanna, no con Camilo. Yo lo siento, en mi humilde modo de entender, yo lo siento un acto de generosidad de Mickey Nicole. Pero bueno, sacando esta cuestión, la canción se llama Naturaleza, el video está filmado por Chica Evaluna, porque bien sabemos que son un mismo ser humano bicéfalo, que tienen dos cabezas pero son una sola persona, y el video no me gustó. ¿Que a ustedes les puede haber gustado? Por supuesto. A mí, en términos personales, no me gustó. Es una cosa rarísima, pedazos de personas, comida en el medio, no me gustó. Pero bueno, eso pasa porque se quieren poner conceptuales con canciones que no dicen nada, porque a mí, si hay algo que me obsesiona en la vida, no son las letras de las canciones, son los videos de las canciones. Un día, si quieren, hacemos, no se te entiende nada a video, porque yo les puedo asegurar que el 90% de los videos hechos en la historia de la música no tienen gollete. Es algo que me vuelve totalmente loca. Lo que pasa es que después, cuando uno lo quiere hacer en las plataformas, nunca se sabe que los derechos, que si podés usar, que si no podés usar. Encima que si quieren hacer los artistas, son todos amarretes. Bueno, vamos con la letra. La canción arranca diciendo, yo creo que veo la vida diferente. Hay que decir que en esta canción, Camilo va a abarcar un poco más la temática de la metafísica. Recordemos que en la anterior, en aquella pieza tan hermosa que él nos regaló, que se llamaba Pegao, él había comparado a alguien que ama, porque yo en ese video dije que él se la cantaba a la hija, la canción. Y después tuve toda una horda de gente premenstrual diciéndome, no le canta a la hija, no le está cantando a la hija. Bueno, no le canta a la hija, chicos, le canta a alguien que ama. Digamos, no hay mucha diferencia en el concepto. Pero él había hecho la comparación de que esa persona que él amaba mucho era como el arroz que queda pegado en la cacerola. Esa fue la comparación que él se le ocurrió. Pero, digamos, ahí trata una temática más concreta. Cacerola, arroz, se toca, lo veo. Acá es metafísico. Acá hay que encontrar como la alegoría de las cavernas. Y la canción dice, yo creo que veo la vida diferente, que eso todos pensamos que somos especiales, digamos. Está bien, es una frase random. Yo creo que veo la vida diferente porque me dice loca frecuentemente. Primero cantaba Nicky Nicole. Eso como dato que está cantando la chica Nicky Nicole. Que te digan loca frecuentemente no es algo, digamos, que suceda a diario. Evidentemente, acá está hablando de una personalidad de realmente hacer cosas al límite, de correr, llegar hasta el límite de la cordura. Espero que la canción tenga sustento como para que la segunda línea, vos ya estés diciendo que todo el mundo te dice loca. Porque si no, me parece que es ya no darle el peso que tienen que tener las palabras. A mí me parece una primera estrofa fuerte. Digamos, yo ahora quiero que esto vaya al límite. Que vos seas Gisha Murano. Que esta canción la pueda cantar Canaletti. Si no, me exageraste. Y a mí cuando me exageran los sentimientos me ponen totalmente de culo. Seguimos. Solo porque voy por los caminos que quiero para mí. ¿Por eso te gritan loca? Me parece que es poco, Nicky. Ya estás arrugando en la tercera. Pero bueno, yo entiendo que vos no la escribiste. La debe haber escrito Chico Camilo y te debe haber dicho Tomá, cantá. Porque la verdad que de guapo traquetero a que te digan loca por los caminos que elegís en la vida como si fuese Vicentico me parece un poco exagerado. Pero bueno. Ella viene dando aviso. Ojo conmigo, que yo estoy loca. Todo el mundo me dice loca. Vivo al límite de la cordura. Está bien, nos subimos a esta. Bueno, dale, vamos con esta. Vamos con la Fucultiana. Y tira. Te pido que me hables más bajito. Acá de golpe desacelera. Y uno se queda expectante. Y dice que para mí tú no eres el más bonito. Y lo de la locura quedó en la nada. Digamos. Hay como un volantazo acá que se pegó en el medio de la canción que no se entiende muy bien. Y además, ¿por qué le hablaría a alguien para decirle, mira... Son con esto... Nicky Nicole es una de ustedes que escribe... Mirá, no te quiero ofender, pero la verdad que el último vídeo que hiciste me parece una poronga. Esos son ustedes. Que no te gustó, no te gustó. Puede pasar, negrito. Pero esto de ir a la gente mirá, no te quiero molestar. Sos feo. No, por ahí omitir esa opinión también estaría bien. Sigue y dice Pero esta noche cuando rompan lo compase bailaremos junto pegadito. ¿Se entiende que descoloca de dónde venimos? Veníamos del carro de cuasimédico. Era una canción que hablaba expresamente de la locura y de golpe vamos a bailar. Bueno, vamos a bailar, no tengo problema. Pero digo, tratá de mantener una línea, no pedimos tanto. Que sea una canción sobre una temática, digamos. No me metas tantas juntas porque me confunde. Y exclama Porque esta es mi naturaleza. Recopilemos lo que ella contó de ella. La naturaleza sería que va a boliches y baila con cualquier persona y que a la gente le dice que es fea. Es lo único que sabemos de la persona. Como para que sea tu naturaleza me parece una naturaleza bastante llana, digamos, sin ningún tipo de matiz. Pero bueno, bolichera y hate, digamos, la bio de Twitter, bolichera y hate. Bueno, y sigue, dice, para todo el mundo no estoy bien de la cabeza. Yo no sé si esta gente está escribiendo vive en Dinamarca o qué pasa, porque la verdad que bolichera y hate, yo conozco gente que está en muchísimo peor estado psíquico y cumple jornadas de ocho horas laborales sin que nadie se preocupe. Digamos, esto básicamente es vivir en un conglomerado urbano. Todos somos neuróticos, no me parece que te estés demostrando algo que denote una locura supina. A mí cuando exageran los sentimientos, exageran las cosas, me pone muy mal, porque no hay necesidad de exagerar. Se pueden hacer canciones sobre cosas muy chiquitas y que sean muy lindas. Igualmente, miren a Jorge Drexler, que nos escribe sobre grandísimas cosas y sin embargo uno lo va a ver, en realidad no lo va a ver porque siempre cobra carísimo Jorge Drexler. Este es un tema también que me gustaría hablar, que bajes un poco las estradas, Jorge. Y la canción continúa diciendo y lo acepto, a mí me falta alguna pieza. La verdad, Camilo, que si te falta alguna pieza porque nació la niña índigo y te tenés que mudar un poco a otro ambiente porque no se entiende lo que están queriendo decir, a mí no me parece ningún tipo de locura, vení acá y escuché una canción del chico Caleb Di Masi y ahí vas a conocer la locura. Ahí lo vas a conocer, que el troncho de acá, que me seca la cholga, que mira con la itaca, ahí vas a conocer la locura. Bueno, y continúa diciendo, pero te traigo un bailoteo que si empieza te saca la tristeza. Hay veces que la tristeza es mejor transitarla, que el bailoteo no arranque nunca. Digamos, también, a mí me molesta también la gente que te viene, te dice como, te ofrezco este bailoteo, yo no te pedí nada, la verdad que no te pedí ningún tipo de bailoteo, no te pedí que me saqué la tristeza. Digamos, si vos querés hacer un bailoteo, hacelo, pero no me pidas, no me des como, te lo estoy dando, te lo tengo que agradecer, encima Camilo. Bueno, continuamos, estoy premenstrual yo hoy. Sigue. Mi naturaleza. Bueno, a ver si acá da algún tipo de rasgo patológico más. A ver, pa' que lo bata, bata como mayonesa. Y acá me voy a tomar un minuto porque como persona criada bajo la norma ancestral de mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa, todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Invito y convoco al grupo Chocolate, creador de semejante obra, a unir, no sé si están juntos, si se separaron, si andan cantando los 15, si se pusieron un camión de soda, la verdad no tengo idea de dónde andan, pero que se junten y que accionen legalmente como corresponde. Porque esto es un robo a mano armada, que convoquen a un abogado prestigioso del tipo Miguel Ángel Pierri y procedan. Porque hay toda una generación ofendida con Camilo, la mía, la que se ha educado bajo el que no entendíamos si mayonesa era la canción o Chocolate era la canción. Bueno, era raro también, los 90 eran raros, pero fuimos tan felices también. Bueno, es lo único que voy a decir porque esta estrofa me pone de muy mal talante. Continuamos. Para que no basta como de mayonesa, mayonesa de la más espesa. Y acá también me vuelvo a enojar porque Camilo tiene un don que es, no sé si es un don, no sé cómo nomenclarlo, pero él, de una imagen que ya es desagradable, logra hacerla un poco más desagradable. Mayonesa de la más espesa a nuestra mente vienen un montón de imágenes de cosas espesas que son un horror. Entonces, no, nunca, nunca encuentra como la palabra con la cordialidad que genere una imagen linda en la cabeza. Siempre la imagen que genera en la cabeza es una imagen que uno quiere olvidar. Porque tengo este tumbao que te trae alocao. Bueno, es trofa random de canción centroamericana. El centroamericano siempre es muy de decir miren qué son que tengo para que todos le digamos te felicito. La verdad que no sé qué buscan con eso, pero bueno, canción random, digamos, estrofa random. Dice, como chicle lo tienes pegado. Yo no sé qué tiene Camilo con el tema de la adhesión de las cosas, que el arroz en la olla, que la camisa transpirada, que el chicle en el escritorio. Digamos, a mí me parece un horror. Yo entiendo que hay toda una línea nueva ahora del arte contemporáneo que quiere acercar como el arte al vulgo y hacer arte con cosas cotidianas. La verdad, yo quiero volver al renacimiento, digamos, que haya un poquito más de elaboración intelectual, porque la verdad que si hacer arte en el mundo contemporáneo es compararme con un chicle pegado bajo el escritorio, la verdad que no, yo no compro. Discúlpenme, pero esta modernidad yo no la quiero comprar. Yo me quiero mantener afuera. Pero bueno, otra vez con el tema de andar pegando cosas. Bueno, otra vez, el ritmo te pega y te deja el knockout. Acá se vuelve violento el ritmo, ya es un ritmo violento. En el suelo cansado, vamos por, encima me caga trompada. Es una cosa, en el suelo cansado, vamos por otro round. A Camilo uno lo escucha para que Camilo lo maltrate. Le inserte imágenes que no son agradables de ver, que te noquee con el son, que no sé, que debe ser como un golpe de cadera, que te noquea. Y dice, dale que todo se vale, estimo que significará dale que todo se vale. Pero como están en esta moda de decir la palabra por la mitad, la verdad que es una suposición. Y dice, en este party hasta que el sol sale. Otra vez con el tema de quedarte hasta que sale el sol. Cómo se nota que son jóvenes. Cómo se nota que también es un lindo mensaje para decirle a los chicos que dormir también es hermoso, digamos. Y que hay un momento también en que después el cuerpo te pasa factura. Entonces, calibren, calibren. Yo diría que a partir de los 25 ya hay que empezar a calibrar porque después de los 30 no sabés cómo te la cobra la vida. Es una cosa que te vuelve responsable inscripto en la deuda del hígado. Entonces, regulen. Bueno, y después terminan diciendo, sabe que somos reales a puro instinto como animales. La verdad a mí no me parece ninguna canción que llame al salvajismo, a la locura. Yo esperaba algo más del tipo Robledo Puch y de golpe son dos bolas tristes que salen a bailar un boliche, digamos, nada del otro mundo. Y después terminan diciendo, yo soy así, así nací, así nací, yo soy así, yo soy así, así nací, así nací, yo soy así, yo soy así. Deben haber nacido, no sé, en Seven, en Diem, en Retro, en Bolichir y Hate. La verdad que es inentendible esta canción. Así que bueno, como siempre en los casos de Camilo quedo con la sensación de estar totalmente desorientada, lo que sí quiero alarmar porque ya es la segunda vez que pasa, que yo así cuando era chica tenía un tema que agarraba los encendedores y quemaba cosas, que era medio piromaníaca. Después mi mamá un día me tuvo que sentar, me dijo, mirá, esto no es normal, bueno, no le voy a andar contando todos mis traumas. Lo que sí le diría es que se fijen con Camilo, que le saquen todos los pegamentos de al lado porque no es normal que en todas las canciones meta que quiere pegar algo, evidentemente ahí hay algún tipo de cosa no resuelta. Entonces fíjense porque tiene una niña chica y ya veo que la nena le pega los deditos y queda como una rana. Entonces, ojo, controlemos a Camilo. Nada más. La última vez que les decía un fin de semana todo culo se prendió fuego el país pero estamos tan cerca del incendio que yo voy a probar a ver qué pasa. A ver, porque la verdad que se los quiero desear. Entonces la verdad no entiendo por qué yo, es una tara mental que me puse y la vamos a tratar de, ahora se incendia este fin de semana y termino siendo la cámara de la desgracia de este país. Pero bueno, no importa. Les deseo un fin de semana todo culo. Así que nos reencontramos el lunes, les mando un beso muy grande y adiós. Que esta es mi naturaleza Para todo el mundo no estoy viendo en la cabeza Y yo lo acepto A mí me falta alguna pieza Pero te traigo un maloteo Que si empieza Te saca la tristeza